Nunca he podido entenderlo Cosas que siempre han pasado Cuando se quiere en la vida Se hace el esfuerzo en el alma Luego que se ve perdido Solo se cree en la mentira ¿Cuántas veces lo he pensado? No sé si me he equivocado Pues ni siquiera he sabido La tierra en que yo he nacido Solo sé que en los caminos La vida no vale nada Y un saludo para el compadre Artemio En el campo hay lindas flores Pero al pasar de los tiempos Me gusta decir verdades Una flor no dura un siglo El sol calienta muy fuerte Ya las verán marchitarse Te olvidarán algún día Pero el recuerdo ha quedado El cielo es un paraíso Donde se encuentran los huertos Una manzana prohibida Con el sabor de la vida No quiero ponerte triste Si un día fallaste en la vida Pues como tú y yo hay muchos Se aprecia lo que se tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Ya con esta me despido Y si me olvidas no importa Solo te pido una cosa Alza los ojos y mira Si hay una estrella que brilla Es el amor de tu vida